Hyundai Motor el coche del año eficiencia y diseño en toda la gama ya está a la venta el nuevo Kona un vehículo que le conquistará infórmate en calle josé manuel vallés y número marbella teléfono 952 89 86 89 y el 64 9 63 23 86 y un mal concesionario oficial de Hyundai Marbella les desea unas felices fiestas